... ... ... ... ... Un nuevo accidente, un último momento está Tomás Quiroga Tereshuk en el lugar, te escucho Tomás. ... ... ... ... Estamos ubicados en Aristóbulo del Valle a la altura de Yapeyú. Aquí en el semáforo estaba aguardando justamente a la espera de la luz verde, esta camioneta Montero y este vehículo Fiat 147, si no me equivoco, si un Fiat 147, bueno, estaba guardando aquí el semáforo cuando, según aducen aquí los propios conductores, reciben el impacto de esta Ford EcoSport que quedó apostada a un lado, en total involucra a tres automóviles, este incidente vial en sí, que no ha dejado daños en personas, no ha dejado heridos, pero sí daños materiales aquí en lo que respecta justamente a esta intersección. Recordame dónde, Tommy, entonces para la gente que va transitando por la zona, recordemos el lugar, ¿qué calles? Sí, Yapellú a la altura de Aristóbulo del Valle, sobre Aristóbulo del Valle estaba esta camioneta Montero, este Fiat 147, aguardando el semáforo, aguardando la luz verde cuando, según aducen, reciben el golpe de la camioneta Ford EcoSport, primero golpea justamente el 147 y encadena el efecto, hace que golpee también a la camioneta Montero. Creo que la paga más caro el 147. Buen día, estaban aguardando el semáforo, ¿no? Sí, 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 estaban aguardando porque cae la luz verde para pasar, pero justo nos chocó. Pero sintieron el golpe nomás. Sí, sí, el golpe nomás. ¿Pudieron hablar con el conductor de la camioneta? ¿Qué le pasó? Sí, sí, estaban hablando ahí. ¿Ustedes están todos bien? Sí, estamos todos bien. ¿El sol manifiesto que podría haber sido? Sí, a ver, nosotros nos hemos visto, estamos mirando para adelante, ¿viste? Pero bueno, están bien, gracias a vos. Sí, sí, estamos bien. Gracias. Hasta allí la palabra del conductor de esta camioneta Montero, que estaba aguardando, ¿no? Simplemente el semáforo y reciben el golpe de este 147 por detrás. Como lo decía Monsergio, no ha habido heridos, vino una ambulancia del CEMPRO, recién constató que cada uno de los conductores se encuentre bien y bueno, ya se fue de aquí del lugar, sin derivar a ninguna persona. Lo cierto es que ahora continuarán las diligencias en accidentología vial los propios conductores, ¿no? Por el hecho de que el procedimiento indica que tienen que dirigirse a esa área para hacer el acta correspondiente, principalmente para la actuación de los seguros. ¿Está cortada la calle, Tommy, o no? Media calzada, media calzada reducida. Una vez que el semáforo se pone en verde, bueno, habilitan justamente el paso de todos aquellos que vienen por Aristóbulo del Valle en dirección hacia el este, digamos, ¿no? Pasando Yapello. Pero bueno, todo funcionando con total normalidad. Por lo menos aquí, por lo menos en el semáforo, todo fluye con normalidad, excepto el paso, ¿no? Desde Aristóbulo este en dirección hacia Yapello. Bien. Están haciendo trabajar en la mañana a la policía, ¿no? Y a la gente de emergencia. Pero bueno, es así. Por ahí puede haber sucedido. Digo, uno va distraído, se distrajo. A lo mejor no se dio cuenta. Bueno, puede pasar. Lo importante, Tommy, es que no pasó nada grave. Las chapas, todo eso se arregla. Y que las personas están bien, ¿no? Eso es lo importante. Efectivamente. Es una hora complicada para aquellos que circulan en esta dirección, Sergio, te comento. Porque el sol da de lleno en la cara, ¿no? El reflejo, está saliendo el sol desde las sierras centrales y, bueno, hay que tener mucha precaución. Nos pasaba a nosotros que no podíamos visualizar, quizás de manera óptima, dónde estaba el accidente, pero sí veíamos un tumulto de autos. Lo cierto es que, bueno, ya podríamos decir que está subiendo un poquito el sol, pero se ruega circular con suma precaución, principalmente aquellos que circulan siempre en sentido hacia el este. Bien. Tommy, muchas gracias. Y vamos a estar volviendo desde la calle. Cuando así lo amerite la información, te mandamos un abrazo. Estamos atentos a tu llamado en el minuto a minuto, en la mañana de este jueves, que, bueno, muy, pero muy movida en lo que respecta al tránsito y los accidentes. Así que, un abrazo grande, Tommy. Abrazos gigante, chicos. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Tomás Quiroga Tereschuk. Vamos a hacer pausa rápidamente. Tenemos invitados, ¿eh? Quédense allí. En un ratito, después de la pausa, lo vamos a tener al diputado Morales, ¿no? ¿Estará Gustavo Morales? Diputado provincial por Pedernera. Pausa. Venimos. Doscientos cuatro con cincuenta la cotización del dólar. Dale, ya venimos. Viví la mejor estación. Viví la 96.3. Viví la Finur. FM Radio. FM Radio. No te olvides. El 15 de marzo vencen el impuesto automotor e inmobiliario urbano. Podés elegir pagar la primera cuota o ahorrar un 30% abonando todo el año de contado. Además, pagando online tenés un 5% adicional.